Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy María Alejandra Muñoz, soy mamá de dos hermosos niños y hoy vengo a compartirles una rutina supremamente fácil y rápida para el cuidado de nuestra piel. ¿Por qué hago énfasis en que sea fácil y rápida? Porque yo sé que nosotras como mamás no tenemos mucho tiempo para dedicarle al cuidado de nuestra piel, pero es algo supremamente importante. Por eso hoy me vine para Tony Moly para presentarles unos productos nos van a ayudar a tener la cara espectacular. Ahora, el jabón. Ustedes saben que lavarnos la cara en la mañana y en la noche es fundamental para que la piel esté limpia y esté súper hidratada. Y la maravilla de este jabón es que tiene baba de caracol, entonces nos va a ayudar a tener la piel supremamente hidratada, ayudarnos con el envejecimiento de la piel, las manchitas, fundamental en la mañana y en la noche. Vamos a empezar a hablar de los tónicos. Este es un tónico de arroz fermentado que es supremamente bueno para las pieles mixtas o grasas porque es súper suave y va a hidratar perfectamente tu piel. También está el tónico de ceramidas. Este es súper bueno para las pieles mixtas o secas, ya que tiene ceramidas y hidrata perfectamente tu piel. Tenemos esta emulsión. Esta emulsión es súper buena y es fundamental aplicarla antes del maquillaje. Es a base de 30 hierbas fermentadas. Esto quiere decir que nos va a hidratar completamente la piel y esto nos va a ayudar a que el maquillaje primero nos dure más y segundo que cuidemos nuestra piel del maquillaje. Ustedes saben que el maquillaje con el paso del tiempo nos va deteriorando la piel si no la cuidamos. Tenemos este que es el serum. El serum de té negro. ¿Por qué de té negro? Porque resulta que el té negro es el té, valga la redundancia, que más antioxidantes tienen. Entonces nos va a ayudar a prevenir todos los signos del envejecimiento, las arruguitas de aquí, los ojitos y esto es fundamental sobre todo para nosotros las mamás que vivimos como en ese corre-corre. Entonces, serum de té negro para antes de dormir. Y este pulpito hermoso es una mascarilla que es súper, súper buena para como restaurar la piel de ese ajetreo del día a día, del maquillaje, de la contaminación. Y es fundamental aplicarla de una a dos veces a la semana. Esta mascarilla es a base de carbón vegetal. Entonces nos va a ayudar como a recuperar la piel, la van a sentir como nueva, hidratada, suavecita. Recuerden, de una a dos veces a la semana. Esta es una rutina supremamente fácil y supremamente rápida que nos va a ayudar al cuidado de la piel, a que se vea mucho más hidratada, a que no nos veamos más viejitas antes de tiempo, con el tema de las manchitas. Y lo más importante es que es algo supremamente rápido, que es algo que las mamás necesitamos porque no tenemos mucho tiempo.